¿Qué tal? Muchas gracias por continuar en Sintonía. Estas son las instantáneas y seguimos con más noticias. El presidente de la Fuerza del Pueblo, Leonel Fernández, consideró como un elemento distractor la creación de un ministerio de justicia en el tercer año de gobierno. Al ser cuestionado por miembros de la prensa durante un acto de juramentación de nuevos miembros del Partido Verde, indicó que habría que cuestionar al gobierno sobre la finalidad con la que lo están proponiendo a estas alturas. Agregó que actualmente hay que concentrarse en los problemas que afectan al pueblo dominicano y reiteró su calificación al proyecto como un elemento de distracción justamente en el tercer año de la actual gestión. La creación de este ministerio tiene como propósito ser el órgano responsable de los asuntos administrativos que actualmente implican una carga innecesaria para el ministerio público y que lo desenfocan de su rol de dirigir la investigación penal y ejercer la acción pública en representación de la sociedad. Pasamos a otra información. El Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología, MESID, informó que a través de sus redes sociales ha circulado la noticia de un supuesto estafador quien ha estado solicitando datos confidenciales a los ciudadanos con la falsa propuesta de ayudarles a conseguir una beca nacional o internacional a cambio de dinero. En un comunicado en sus redes sociales, el MESID alegó que la única vía para obtener información sobre programas o convocatorias es a través de los canales oficiales de esa entidad, por lo que piden a los ciudadanos no brindar ninguna información personal. El pasado martes 31 de enero, el MESID inició el proceso de convocatoria para becas internacionales para los profesionales dominicanos, donde estos podrán realizar la solicitud y realizar un posgrado en países como Francia, Italia, España, Estados Unidos, entre otros. Los interesados deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos en la página web del Sistema Nacional de Becas. Así que, si usted está interesado en una de estas propuestas, visite la página web del Ministerio de Educación Superior, Ciencia y Tecnología. Iniciamos esta noticia con una exclamación. ¡Carajo! ¡Que dejen esa vaina para otro día! Con estas palabras, el Ministro de Turismo, David Collado, llamó a los moradores del municipio Río San Juan a dejar de lado sus preferencias políticas y a unirse en beneficio de la zona. El funcionario destacó que debe haber un compromiso por parte de la población a la que invitó a subirse al barco de aquellos comprometidos con el progreso. Veamos lo que sucedió en este evento. Porque aquí tiene que haber un compromiso de todos con Río San Juan. Tiene que dejar a un lado el que sea del PLD, el que sea del Partido Reformista, el que sea del PRM, el que sea de otra tendencia del PRM. ¡Carajo! ¡Que deje esa vaina para otro día! Vamos a pensar en Río San Juan, vamos a levantar Río San Juan. Y lo que estén de acuerdo conmigo y lo que estén dispuesto a apoyarme a levantar Río San Juan turísticamente, que se suba en el barco. Y en otro orden, tras 14 años de debates, la República Dominicana y Canadá han concretizado el Tratado de Cielos Abiertos, el cual busca además de motivar al turismo, fortalecer el intercambio comercial a través de manufactura, finanzas, minería y energía. El titular de la Junta de Aviación Civil, José Marte Piantini, y la Embajadora de Canadá y República Dominicana, Cristín Laverge, colocaron sus firmas en el convenio, acto presenciado por el presidente Luis Abinader, los ministros Joel Santos de la Presidencia, David Collado de Turismo y Roberto Álvarez de Relaciones Exteriores. Los canadienses vienen a República Dominicana a disfrutar de las playas y del clima caribeño, mientras que los criollos mayormente van a Canadá en busca de mejores condiciones laborales y para fines de estudio. Y así pasamos a una noticia que ha conmocionado a toda la comunidad internacional. El diseñador de moda vasco, Francisco Rabán Cuervo, mejor conocido como Paco Rabán, ha muerto este viernes 3 de febrero a los 88 años de edad en Portsal, Francia. Según ha confirmado en un comunicado el grupo español Puig, dueño de la marca. Por el momento no han trascendido las causas de su muerte. El modista, que nació en Paisa el 18 de febrero de 1934, era conocido por sus creaciones textiles y por su marca de perfumes. Rabán fue galardonado con el Premio Nacional de Diseño de Moda en el 2010 por su innovación y su aportación a todos los ámbitos de la cultura del siglo XX. Lamentamos su fallecimiento. Pasamos al área internacional. Una audiencia del Comité de Contraloría del Congreso estadounidense destacó el costo millonario de fraudes con los programas de alivio pandémico financiados por los contribuyentes. Esto a medida que las agencias federales continúan contabilizando las pérdidas. Jacopo Luzzi, nuestro aliado de la Voz de América, nos cuenta. Más de mil personas se han declarado culpables o fueron ya condenadas por cargos federales de defraudar a los programas de ayuda por el COVID-19 que el Congreso de Estados Unidos estableció en los primeros días de la pandemia. Y más de otras 600 enfrentan cargos federales de fraude. Pero eso es solo el comienzo, según los investigadores, que testificaron el miércoles ante un comité del Congreso, cuando los republicanos de la Cámara marcan el principio de lo que prometen será una supervisión agresiva de la administración del presidente Joe Biden. Le debemos al pueblo estadounidense llegar al fondo del mayor robo de dólares de los contribuyentes estadounidenses en la historia. Debemos identificar a dónde fue a parar ese dinero, cuánto terminó en manos de estafadores o participantes no elegibles y qué se debe hacer para asegurarse de que nunca vuelva a suceder. El Congreso aprobó alrededor de 4,6 billones de dólares en gastos de seis leyes de alivio del coronavirus a partir de marzo de 2020, cuando Donald Trump era presidente. Los demócratas respondieron diciendo que mantuvieron a millones de personas fuera de la pobreza y salvaron vidas. Confieso que me preocupa que algunos de nuestros colegas parezcan querer seleccionar hechos y desplegar cifras distorsionadas para atacar la legitimidad subsacente de los propios programas. Según la Oficina para la Responsabilidad del Gobierno, se perdieron 60 mil millones de dólares en pagos fraudulentos. El gobierno federal necesita acuerdos de intercambio de datos entre agencias más sólidos para mejorar la administración del programa, reducir los pagos indebidos y el fraude de identidad y prepararse mejor antes de que llegue la próxima crisis. Según los investigadores, los esfuerzos para recuperar los activos robados y responsabilizar a los delincuentes por el fraude pandémico continuarán en los próximos años, mientras las investigaciones siguen adelante y más casos emergerán seguramente. Jacopo Luzzi, Voz de América, Washington. Gracias, Jacopo, por tu reporte. Señores, no hay tiempo para más. Muchísimas gracias por acompañarnos en esta entrega de las instantáneas. Recuerda que puede informarse a través de nuestras redes sociales en Twitter y en Instagram como Acento Diario y en nuestro canal de YouTube, Acento TV. Yo soy Jesús Vázquez y les deseo un buen fin de semana. ¡Gracias!